Música 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 Tranquila mi bella princesa, te salvaré de esa vida que tienes Música 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 ¡Hola! Yo soy Flowey. Flowey la Flor. Así que... Te has quedado hasta el final de este video. ¡Wow! ¡En serio! ¡Qué halago! ¡Nadie nunca se espera hasta el final! Sinceramente, esta broma ha sido perfecta para aquellos que se la pasan molestando a la creadora que sigue siendo el otro fanfic que sinceramente le está aburriendo un poco. Esperaba ella algo más de sangre, pero no hay nada aún. Está enviados por eso y por eso no le gusta que la presionen. En cambio, la pone un poco más enojada el asunto de que... De que ella se está esforzando en otro fanfic que está subiendo y nadie la ve como en el otro fanfic que la aburre. ¡Wow! ¡Eso! ¡Eso es cruel! ¡Impresionantemente cruel! ¡Debería empezar a ser así! Ni se te ocurra, Flowey. ¡Ah! ¡Como sea! En fin... Con los sentimientos no se juega, literal. Axel está luchando para que no caiga en... Depresión, entre comillas. La que es... Mazo de... Ridículo. ¿Por qué se está poniendo así? Porque nadie lee su fanfic. El nuevo que está haciendo. Y solo les interesa un fanfic que... Va a terminar... En... Tres episodios o dos. Sí, ya lo dije. Y hasta podría decir el final, pero... Me prohíbe... Axel. Pero esto sí podré decir. Para los que no les gustan las canciones... Pues estos episodios van a tener canciones. ¡Ah! ¿Por qué? Olvidas quién soy, ¿verdad? Nada menos que una simple y socio-humana que está haciendo un crossover inútil. Y otro universo eterno que nadie hace caso. ¡Yo soy Axel Trimor! Se supone que yo iba a ser ese. ¿Qué ocurre? No lo olvidas, Flowey. Yo soy Asriel, en realidad. Tú solo eres una florecita que puede hablar. ¡Dios, Toquita! ¿Quién también soy, verdad? ¡Yo soy... Lo siento. Esto es información aún así confidencial. En fin... Como premio de que se han quedado... Les daré fragmentos de ambos episodios. Tanto... El episodio... Ya se me olvidó... ¿Cuál de Beyond To Love? Tanto el episodio 3 de Sucre Tail. Que disfruten. ¿Qué tensión? Si los chicos se alborotan y rompen cosas, ya valimos. No deberías angustiarte. Sé que estos son puertas abiertas. Pero los de seguridad nos ayudarán si hay algún sospechoso. Además, no creo que se pase. Será inolvidable. Puedes creerme. Claro que lo será. Voy a avisar a los demás. Yo iré al baño. Pero... Tranquilo. Si algo sale mal... Por favor... No vengas tú solo. Te amo, Liz. Y yo a ti. Eres un imbécil, ¿sabías? Otro que me lo dirá. Dejarás ir a un conejito para que el lobo le atrape. Oh, mierda. No, 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 mierda. No podemos avanzar con todas estas personas. Mejor vamos al estacionamiento. Dalia, si haces algún ruido me aseguraré que sus perfectos dientes se vuelvan a reconstruir. Estoy preocupado. ¿Y crees que yo no? Espero y estén bien. Me ha llegado un mensaje. ¿Qué esperas? ¡Ábrelo! Estalia. Estacionamiento... A... HPL U. Solo sé que HPL es Help... Y si en la U... Es Help us. Ayúdanos. ¿Qué? ¿Pero qué diablos? Lizetra actuó antes que tú. Están en problemas, genia. ¡Apúrate! Que no te intimide. Que no te intimide. Ahora que entiendes a lo que me refiero, será mejor que dejes a mi amiga en paz. Hecho. Solo. Solo. ¡Apúrate! He caminado con el frío que hizo que sintiese los pies como un muerto. He pasado por una ramita de árbol que se encontraba en el suelo. Era perfectamente linda y recta. He volteado bruscamente del susto. La rama está rota. No creo que ardillas sean. He seguido caminando nerviosa. No debería angustiarme. Deben ser ardillas. Sí. Al siguiente ruido, caminé un poco más rápido, sin mirar nada hacia atrás. He llegado hasta el puente. Aquellos pasos que escuché antes se aproximaban a mí lentamente. Me he quedado petrificada. No puedo moverme del frío y miedo. Humano. ¿No sabes cómo saludar a un nuevo compañero? Date la vuelta y toma mi mano. Me he dado la vuelta lentamente, con los ojos forzadamente cerrados. Abrí un poco mis ojos y tomé de su mano. El viejo truco del coringador en la mano siempre es gracioso. En fin, eres un humano, ¿verdad? He asentido. Lol. Yo soy Armin. Se supone que debo estar al tanto por si vienen humanos. Pero la verdad es que no estoy interesado en capturarlos. Se ve que podría confiarle en él. Pero bueno, mi mejor amigo es un fanático de la casa de humanos. ¿Casa de humanos? ¿Seré la cena ahora? Eso ya no me tranquiliza. Oye, de hecho creo que ese de ahí es él. Tengo una idea. Pasa por esta cosa en forma de... Vaya. Solo pásale. Me ha dado ligeros empujoncitos para pasar al otro lado. Espera, ¿es seguro? Sí, tú pasa. Él hizo las barras demasiado anchas como para detener a alguien. Hemos pasado hacia el otro lado. Hemos pasado hacia el otro lado.